Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se apende con el tiempo y en el camino. He estado escuchando a mucha gente preocupada por su imagen, lo que es muy correcto. Uno debe siempre preocuparse por la imagen, por cómo uno se ve ante los ojos de los demás. Pero, ¿realmente preocuparse o simplemente ocuparse de eso? Porque preocuparse de eso, de lo que piensen de uno, de lo que la gente en general piense de uno, me parece que no es correcto. Yo creo que es un error. Yo creo que uno debe preocuparse de lo que piensan de uno nuestra familia cercana. Si nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y tal vez nuestros jefes. O a lo mejor necesariamente nuestros jefes. En lo personal pienso que debemos usar otro criterio diferente para juzgarnos a nosotros mismos y entender qué es lo que la gente piensa de uno. Porque en realidad es importante. Miren, le voy a dar tres puntos. Primero, la gente puede voltear a verlo a uno porque anda uno muy pulcro o anda uno muy bien arreglado o porque trae uno algo muy listoso. Pero, la gente lo ve a uno, lo introyecta, lo juzga y vuelve a sus propios asuntos. Uno no es importante para los demás. Créame, si alguien voltea a verlo a usted de arriba abajo y lo juzga, a los dos segundos cuando mucho ya volvió su mente a los propios asuntos de esta persona. De manera que lo que piensa de uno es lo menos importante del mundo. La gente, considerada como una entidad aparte de nosotros, siempre está ocupada de sus propios asuntos. Nosotros no somos sus asuntos. De hecho, sí hay personas a quienes la gente los sigue, los mira y los juzga y los mira con más atención y no les pierde de vista. Pero es cuando se trata de los famosos, por ejemplo, o de una mujer muy hermosa o de un hombre muy hermoso. Bueno, eso se entiende porque si uno ve pasar a Naomi Campbell frente a uno, pues uno no nada malo para la voltea, a ver, uno la sigue con la vista hasta donde la pierda. Pero ese es un caso excepcional. La gente es como uno, la gente normal. No es parte de los intereses de esta entidad anónima que estamos en este momento llamando la gente. No se compare usted con otros. No vale la pena. Miren, si usted cree que ese joven, bien vestido, alto, guapo, que acaba de abordar un automóvil hermoso, si usted cree que ese joven es más feliz que usted, habrá que verlo. Yo no estoy muy seguro de que ese joven sea más feliz que usted o que yo. La felicidad es un concepto diferente. No se compare usted nunca con otros. No haga caso de esas cosas. No haga caso de imágenes publicitadas. Trate de ser usted mismo. Mírese a sí mismo y vea lo que tiene y lo que es. Y sea feliz con eso. Porque con eso que usted es y con eso que usted tiene, es muy probable que sea usted más feliz que el que acaba de pasar frente a usted. El tercer punto que le quiero hacer ver es el siguiente. Defina usted su propio concepto de felicidad. No compre los conceptos publicitados. No haga caso de ellos. No compre los conceptos de felicidad de sus amigos o de sus parientes. Defina usted su propio concepto de felicidad. Y ese propio concepto de felicidad va cambiando con el tiempo. Uno va madurando. Y conforme uno va madurando, va evolucionando también. De manera que esos puntos de vista cambian. Uno puede ser feliz a lo mejor yendo a un antro cuando uno tiene 20 años. Pero cuando uno tiene 60 años, uno ya no va a un antro nunca. O por lo menos eso es una generalidad. Revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo. Después incorporamos la pasta previamente cocida, agregando sal al gusto. Para servir, podemos sazonar con queso parmesano. Es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.